Señora abogada Carolina Andrea Velasco Galvarte, ¿jura usted por Dios y la patria cumplir fielmente el cargo de prefecta regional de la libertad que la nación os confiere? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os premie, de lo contrario os ruega. Que usted por la libertad del interés. Gracias. De esta manera, la abogada Carolina Andrea Velasco Galvarte juramentó como prefecta de la región liberteña. La juramentación estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Oscar Alarcón. Dicha ceremonia se realizó cumpliendo todos los protocolos sanitarios de seguridad. Carolina Velasco, la primera prefecta en la libertad, se comprometió a cumplir fielmente con los ejes de la política general del gobierno. Agradezco enormemente el día de hoy la participación de las autoridades por esta juramentación. Asimismo, indicó que el diálogo y trabajo permanente es lo que va a caracterizar su gestión, donde además espera coordinar con las diversas autoridades para articular un mejor trabajo. Quiero agradecerles también a todas las personas que desde un inicio han tratado de darme la viña para poder hacer mejor, desempeñar mejor mis funciones y de verdad que a todos ellos les envío un fuerte saludo a los tenientes gobernadores, a los prefectos distritales y provinciales. Así que tengan en mí una persona que va a trabajar de manera coordinada y articulada con todos ellos. La flamante prefecta de la región es abogada por la Universidad Privada Antenor Rego de Trujillo, egresada en las maestrías de Gestión Pública y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Trujillo y Derecho Constitucional en la UPAU. Cuenta con estudios de especialización en políticas públicas y gestión estatal. Actualmente es miembro de la Comisión Especializada en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de la Libertad.